Abierta loco, la neta gente, iba como a 500 por hora, no daba más el trailer por la neblina rebasando y un desmadre, yo no miraba En el trailer son, pero va a haber un montón de motos, así que nos tenemos que ir con cuidado porque Está cabrón agarrar una motillo por ahí Este también es igual que el de mi papá Como el de mi papá Todos los carros de nosotros traen así los elevadores Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Miren aquí venimos, ya estamos en una Oxfogás Vamos a la salinera esperando a Javier Ya nos dejó aquí mi papá, en esta avenida Javier va a llegar de por ahí, más o menos Y ahí nos va a marcar unos 5 minutos antes para irnos con él hasta Culiacán Primero vamos a ir a cargar Y de ahí de cargar, ya pues va a empezar el viaje hacia Culiacán Mi papá ya se fue por la caja, nos quedaron bien las bandas, nos quedó todo muy bien Y pues prácticamente, pues ya nos toca esperar a ver hasta cuándo llega Javier Por mientras nomás vamos a estar aquí y les aviso que show Cuando llegue y seguimos viendo qué pedo A ver si no nos quedamos aquí por mucho tiempo Bueno gente, ya estamos esperando aquí a Javier, ahora sí Parece que allá, mero atrás, allá viene Así que vamos a esperar a que se acerque Porque de aquí a que llegue el semáforo se pone en rojo Entonces para qué voy a caminar hasta allá Mejor voy a esperar a que se ponga más o menos por aquí Y ya me subo al trailer, más a gusto Como Uber personal Ya le pusieron las parrillas La parrilla, ya le pusieron los faros No lo he visto, vamos a ver cómo quedó Vamos a ver, parece que se mira chilo A lo lejos se mira bien Se mira acá, hasta aquí está perrón, iren Watch it Bueno gente, iren El poderisísimo trailer de Javier, ahora sí Se mira bien Qué tráiler son No abre, ahí está, ahí abrió El Javier, sí, mira Qué rollo Javier Cómo andas Se mira perrón el trailer Les quedó perrón, ¿qué es la guata fresca? Bueno gente, ya estamos aquí En el trailer de Javiercillo Venimos con Javiercillo ya El trailer se mira bien perrón Ya con la defensa camachín Ya te faltan pocas cosillas Javier Tomás Todo, todo lo de adentro Y pulir todo por fuera Y ponerle muchos pocos Mucho todavía Pero poco a poco ya adentro El carro de Javier Está igual que el de mi papá Esta Este también es igual que el de mi papá Como el de mi papá Todos los carros de nosotros Traen así los elevadores Ferrones Son de última generación Son 2030 estos Tiene gente Pues veníamos aquí con Javiercillo A cargarnos Ahí enfrente a Dica Y Ha quedado un restaurante De un avión Es un avión Gente Watching, watching Les valió roña Dijeron ¿Por qué no hacer Un avión restaurante? Como bien saben A mí me gustan mucho los aviones Y ahí adentro Está todo el desmadre Conectores Enchufes Esas cosas Volante Allá está Javiercillo Va para allá Nosotros tenemos el trailer Acá de este lado Pero no se mira Porque lo tapan Otros trailers Está un chingón El avión Lástima que está cerrado El restaurante O lo que sea Pues está bien chilo Bueno ese día Nos dormimos temprano Como a las 8 7 de la noche Y en lo que nos cargaban Y nos daban los papeles Se hicieron Las 2 de la mañana Del cual entonces Empezamos nuestro viaje Hasta las 2 de la mañana Y nos fuimos Sin dormir Hasta llegar A donde estamos Desayunando En unos momentos Pero realmente Fue una noche larga Pasamos Por varias partes Así Ciudades Bla 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 Cosas que ya saben Entonces No tuvimos problemas Con el trailer Ni nada al respecto Así que seguimos Lo que nos encontramos Fue mucho tráfico Al día siguiente ¿Qué onda gente? Buenos días Acabamos de desayunar Ya tenemos ratito Salimos a las 2 de la mañana Como bien saben Entonces Pues estamos aquí En León Guzmán Bachen Ahí hay un moterere Para los que no saben Va a ser la semana De la moto Ahí en Mazatlán Y ando un montón De motos Por todos lados Motos 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 Y más motos Y nosotros En el trailer Son placos Son de Javier Que va a checar Ya antes Y En el trailer Son Pero va a haber Un montón De motos Así que Nos tenemos Que ir con cuidado Porque Está cabrón Agarrar una motillo Por ahí Bueno gente Disculpen Ahí me he peinado Por el aire Acabamos de pasar Francisco Y Madero Pues Ahorita nomás Nos paramos aquí Javier dijo Voy a checar el agua A ver que show Y pues estamos aquí Viendo que rollo Voy a checar el agua A ver si no se cae El carro Las llantas Todo eso Bien checa dijo Y yo Me voy a estirar Un ratillo Porque yo me hago Y el wey Pues nomás me hago Penso Así que Yo voy a limpiar Los vidrios Para hacerle Parical de parva Para que miren Que no soy tan Cagazón Ay don Checa Lleva para allá Bueno Vamos a darle la vuelta Porque yo no voy a caminar Hasta allá Así que lo que Checa el agua Yo limpo los vidrios Pum pa Pum pum Y fuga Vámonos recio Ya vamos aquí Francisco Madero Ya poquito Esperamos llegar a Culiacán Como las Once Doce De la noche A ver que show A ver si si podemos Si no podemos A ver a que hora llegamos Como nos va Y a ver que tranza Bueno gente Estamos en Durango Después de tanto tiempo De tanto buscar Pues diésel En todas partes Está bien caro Y aquí en Durango Pues lo encontramos No muy barato Que digamos Pero tampoco Muy caro Tampoco Casi en todos lados Está pasadito Arribita de los 24 pesos Aquí estaba en 23 ¿Qué Javier? 89 23.89 Si hubo partes Donde estaba más barato Pero tenías que retornarte O tenías que hacer Unas vueltas Y pues ya no Ya no te convenía Así que nos veníamos Buscando y buscando Hasta llegar aquí a Durango Donde nos encontramos En ese precio Y pues aquí vamos a echar un poco Después de esa echada de diésel Pues seguimos con nuestro viaje Hasta llegar a la hermosa Sierra de Durango La cual ya saben Que tiene paisajes Hermosísimos Los cuales fuimos presenciando Pues realmente Casi siempre lo agarramos De día De noche Acá y allá Esto y el otro Y pues esta vez Fue al revés Nos tocó por fin Agarrar esto Esto de día No tanto de noche Y pues sí Les llegué a captar Unas cosas Que no habíamos visto antes Pero bueno Cosas Cosas de la vida ¿Verdad? Cosas bonitas Cosas preciosas Cosas maravillosas Cosas maravillosas Ya no sé qué más decir Así que Pues 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 nomás miren ¿Verdad? Y ya Bueno gente Son las 7 de la tarde Nos paramos aquí En Coscomate Vamos a checar llantas Estirar piernas Echar la miada Y pues para seguirle Para seguirle Para llegar temprano A Culiacán Por ahí a las Pues a las ¿Qué serían? 12 1 De la mañana Más o menos Queremos llegar ahí Así que pues En ese horario Y esperemos Llegar Rápido Sanos Salvos Hay un montón de motos Está peligroso Porque Ya saben Pues la semana De la moto en masa Y Se te atraviesan Así Todas las motos Y aquí les vamos a dejar Una breve musiquita Con unos videitos Para que se ambienten No más para eso ¿Por qué? Porque pues Para que dure más el video ¿Por qué? Hola gente, ya de pasada, estamos en el puente Baluarte, está Perrón y Agandallón, este es el trailer de Javier, miren, fresón gente, la neta, mira para allá. Para nuestra suerte nos tocó un atardecer maravilloso y los trajeron luces prendidas, fue algo bonito, realmente fue algo muy bonito, ya para llegar pues también nos tocaron varias cosas, tenían la carretera cerrada y pues duramos ahí aproximadamente como unos 40 minutos y eso retrasó el tiempo que les habíamos estimado llegar más o menos, ahí pueden ver la fila tan larga que había y eso era de subida, entonces nosotros que íbamos bajando, que íbamos pues a punto de bajar la sierra, la fila debió haber sido un poco pues realmente más larga. De igual manera nos tocó neblina, Javier está loco la neta gente, iba como a 500 por hora, no daba más el trailer por la neblina rebasando y un desmadre, yo no miraba nada, pero Javier pues yo digo creo que sí porque la neta iba en chinga, no sé cómo le hacía, a mí me dio hasta miedo la neta, resté por mi vida y un desmadre, pero llegamos bien, llegamos sanos, salvos y pues llegamos a Culiacán hasta que llegamos a Culiacán por fin, con esta bonita noche y lo bueno que llegamos bien, con un chingo de sueño también porque Javier no nos dejó dormir, pinche Javier se pasa de lanza, se vino de una. ¿Qué hubo de gente? Y pues ya es la una y media de la mañana y vamos llegando aquí a la casa, Javier va a dejar el carro afuera porque pues él va a ir a descargar a las seis de la mañana, seis, bueno a las ocho tiene la cita, algo así, comienza a ir como a las seis de la mañana el caso, entonces pues va a dejar el carro aquí afuera, se va a ir a su casa para un shower, se va a hacer tontillo un ratillo y ya se va a ir a descargar, nosotros ya estamos aquí en la casa por fin, a la una y media, a la una y media, entonces pues espero que les haya gustado esta aventura, nos fuimos de viaje con mi papá, nos regresamos con Javier, manejamos, hicimos muchas cosas, entonces espero les haya gustado, la neta pues a mí me gustó, a mí me gustó, hubo paisajes bonitos, bellos, hubo de todo, entonces pues muchas gracias por haber visto este video, suscríbanse, den like, compartan, y pues esto fue Uriarte Trucking, y bye.